Hola amigos de Gol México. México enfrenta a la selección de Estados Unidos este miércoles 19 de abril en el estadio de la Universidad de Poenix a las 20 horas y 21 horas de Colombia. El cotejo será una evaluación importante para Diego Coca, DT que tomó las riendas del conjunto mexicano, con miras a la Copa de Oro que se desarrollará el próximo 16 de junio. Por otra parte, el estratega que tuvo su paso por la Liga MX tendría en mente probar un llamativo plantel para esta jornada deportiva. A mí, hoy con esto del partido Estados Unidos en contra de México, obviamente, ayer lo dije y hoy lo voy a repetir, no se define absolutamente nada. Si México gana, no quiere decir que México ya está recuperando su momento y que México está recuperando jerarquía. Y si Estados Unidos gana, tampoco quiere decir que esté mejor que México. Vamos a poner las cosas y dejarlas ahí. Yo creo que a partir de hoy se le va a comenzar a ver una nueva cara a la selección de México. Eso sí lo digo y tengo que confirmárselo, también lo dije ayer. Yo insisto, este es el tipo de partido que todo técnico necesita. Jugar con selecciones que le exijan, jugar con selecciones que te pongan en la cuerda floja, que te desnuden en tu, donde te falta cualquier, donde te falta que mejorar, que te desnuden y te digan, mira, aquí está. Que te presionen, que vayan a buscar al arco rival, que sean partidos aguerridos, que sean partidos de sube y baja, que cuando se quiera tener la pelota, se tenga la pelota, que cuando se quiera hacer la transición a la zona defensiva también se haga. Este es el tipo de partidos. ¿Qué necesitan los técnicos? Porque vamos a ver, a Estados Unidos o a México, nada les costaba haber agarrado un partido, por ejemplo, con ¿quién le gusta a usted? San Martín o con Guyana. No, no para Estados Unidos. Estados Unidos bien hubiese podido jugar contra, no sé, contra cualquier otra selección que no le proponga fútbol y que no tenga ningún tipo de presión en el terreno de la sección. Este es un mensaje para los técnicos de Centroamérica que prefieren muchas veces jugar con una selección que se denomina, denomina de menos nivel para ganar y tratar de levantar el ánimo, pero esto solamente ha comprobado que sirve de engaño. Porque en partidos amistosos las selecciones centroamericanas le han ganado a otras selecciones, entonces se cree que son las mejores del área, se cree que están en un buen momento y cuando se van a enfrentar a los rivales de peso del área de CONCACAF, ¿qué pasa? ¡Pum! Se dan en la pared. Entonces, por mucho que nosotros querramos criticar el partido México-Estados Unidos-Estados Unidos en contra de México, creo que es un partido en el cual tenemos que aprender en las federaciones centroamericanas que así se hace esto. Yo me acuerdo una vez cuando, por ejemplo, Costa Rica se enfrentó a Argentina para aquella inauguración del Estadio Nacional de la Sabana. Yo me acuerdo una vez cuando El Salvador se enfrentó contra España. Y decía yo, y mucha gente decía, pero es que nos van a golear, pero es que este, pero no importa. Este tipo de enfrentamientos, enfrentamientos que te desnuden, que te digan dónde estás fallando, son los que hoy por hoy ocupan nuestras elecciones centroamericanas. Porque más allá de la zona de confort, de comodidad, las elecciones centroamericanas tienen que comenzar a subir su nivel ya. Y ojalá que de verdad cuando se juegue una Copa Oro con equipos sudamericanos y cuando se juegue una Copa América también con equipos sudamericanos que tengan la oportunidad de poder ir a Sudamérica y de poder estar, mejor dicho, en una Copa América aquí en Estados Unidos. Eso es lo que necesita nuestra selección. Y así como CONCACAF ha involucrado a las islas denominadas de menor fútbol en esto de Nations League y que ha comprobado ser un experimento que ha funcionado, que así poco a poco las elecciones consideradas fuertes en el área centroamericana puedan tener la oportunidad de enfrentarse a las elecciones que le exijan. Porque la gente ya está aburrida de lo mismo de Honduras-El Salvador, de Honduras-Guatemala, de Guatemala-El Salvador, de Nicaragua-Honduras. Porque este tipo de partidos son buenos y le dan minutos a algunos jugadores y pueden verlos técnicos. No me lo tome a mal. Estos partidos son buenos. Pero para mejorar el nivel de fútbol que tiene hoy por hoy el área de CONCACAF, que es el dolor de cabeza más grande que se tiene, se tiene que jugar con equipos que salgan a exigir. Hoy escuchaba yo la entrevista que tuvo José Ángel Rodríguez, el rookie, con su equipo de trabajo y con sus compañeros de trabajo allá en RPC en Panamá, donde hablaba el profesor Tomás Christensen y dijo algo que me llamó muchísimo la atención. El técnico de la selección de Panamá dice, está bien, nosotros podemos jugar con una línea de cinco. No significa, claro no está, de que somos una selección defensiva. Lo que significa es que cuidamos nuestras líneas y que podemos salir con la pelota jugando desde atrás. Y siempre tenemos que mantener en mente el arco rival. Porque cuando nosotros no mantenemos en mente el arco rival y solamente defendemos, entonces por muy bien que juguemos en zona defensiva, si nos hacen un gol, no vamos a saber cómo hacer un gol al equipo, al otro equipo. Y ahí está la clave de lo que tienen que empezar a hacer el resto de los técnicos en territorio centroamericano. Hablo por Diego Martín Vázquez, por ejemplo. Porque hoy no se puede negar el buen momento que vive la selección de Guatemala. El excelente momento que está pasando la selección de Panamá. El muy mal momento que está pasando la selección de Costa Rica. Y yo he hecho un análisis de la selección. Y sí, a lo mejor mi corazoncito me engaña. Pero para mí, hoy por hoy, en el grupo de Panamá, de Costa Rica, Panamá, El Salvador, tiene muchas más posibilidades y menos presión para pasar la selección salvadoreña de fútbol que la selección de Costa Rica. Lo mismo que en el grupo donde se encuentra Guatemala. Yo creo que en la Copa Oro, Guatemala va a dar una muy buena sensación de fútbol. Una buena impresión de fútbol. Yo creo que este es el torneo que los chapines han estado esperando para comprobar que todo lo que se ha dicho durante estos últimos meses, año, año y medio, no ha sido una cuestión de casualidad. Porque a los que les encanta quitarle mérito, dicen ¡Ay, pero es que Guatemala nos ha enfrentado con nadie! ¿Pero contra quién queremos jugar? Si son los rivales del área. Lo mismo para Nicaragua. Nicaragua, hoy por hoy, tiene la posibilidad de comprobar que la era del fantasma Figueroa está dando frutos al fútbol nicaragüense. Porque lo que le quieren quitar mérito a lo que hace la selección Pinolera dice, bueno, Alex, ¿pero a quién se ha enfrentado Nicaragua? Y tienen razón. No se han enfrentado a equipos que les exijan, a equipos que salgan a buscar su barco. Y es por eso que yo les estoy diciendo. Hoy es cuando tenemos que olvidarnos de la mediocridad, de salir de la zona de confort y comenzar a buscar partidos que le exijan a nuestros equipos en salir a jugar. Que le exijan a nuestros equipos que se enfrenten, que salgan con la gara, por lo menos. Mire, a mí me han preguntado, no tiene idea cuántas veces. Alex, ¿qué le pasa a la selección de Honduras? Y creo que usted no me deja mentir. La selección de Honduras ha perdido la garra. Los jugadores de la selección Catracha, con todo respeto, porque son profesionales y yo no, pero salen como que son unos vivos. A la cancha sale como que no se les tiene que marcar, que no se les tiene que quitar la pelota, que no corren por el balón, no se quieren lesionar, no quieren sudar, no se quieren enlodar. Y eso, eso perjudica al fútbol centroamericano, no solamente a Honduras, pero perjudica al fútbol de la región en su totalidad. Porque yo me acuerdo cuando la selección de Honduras jugaba con garra, jugaba con aquellas ganas, usted lo miraba. Y mucha gente me ha preguntado, Alex, ¿usted recuerda de aquella Copa América donde estuvo Honduras y que iba a empezar? Sí, yo me acuerdo. Ahí jugaron con mucha más garra que fútbol. Y miren lo que pasó. Y miren lo que pasó. Dejando afuera a grandes selecciones de ese torneo norteamericano. En donde Honduras fue invitada. A Brasil le pintó la cara. Pero fue, repito, más por garra que fútbol. Y si usted, me pregunta, ¿cuál es el resumen de este inicio del programa? Es, en Centroamérica tenemos que comenzar a jugar con garra. En Centroamérica tenemos que dejar las excusas por un lado, porque hoy por hoy en Centroamérica los culpables son todos menos ellos. Y me refiero a la afición y a los dirigentes. La afición hoy por hoy sale y dice, ay, pero es que la Copa Oro está hecha para que Estados Unidos y para que México y que los árbitros y que el bar y que la distancia. Ahí están en Honduras ya diciendo que las distancias que tiene que recorre la selección catracha son muy duras de recorrer y va a desgastar al equipo.